Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua la Costa, la naturaleza te la recomienda, yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Plastiagro, rubros agrícolas, a la hora de emprender su huerta, somos su mejor opción. Con los auspicios de Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días, Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. La producción de eucaliptos para reforestación representa una alternativa interesante para el productor. En la actualidad, la obtención de plantines se lleva adelante mediante clones, con el objetivo de obtener materiales idénticos de calidad, forma, crecimiento y sanidad adecuados. Hoy, Paraguay Productivo, visita el vivero Genefor, acompáñenos. Genefor quiere decir genética forestal, ya que nosotros estamos trabajando exclusivamente en la producción de clones, entonces de ahí viene el nombre de Genefor. Sí, tenemos ocho tipos de variedades, entre híbridos y una variedad que es grande y puro, los cuales tenemos siete híbridos y un puro. Híbridos son la cruza de dos especies, dos variedades de una misma especie, ¿verdad? ¿Y los puros? Y los puros es un mismo material, un material solo, por ejemplo, el grandis, grandis puro. Estas plantas madres que están acá tienen distintos lugares. Tenemos algunas que son de Sudáfrica, otras que son de Australia y algunas de Brasil. Nosotros ya trajemos híbridos ya, hechos. Acá lo que nosotros hacemos es multiplicar las plantas madres. ¿Las plantas madres? Sí. Acá tenemos cincuenta y ocho mil matrices, cincuenta y ocho mil plantas madres, que nos dan para producir cinco millones de plantas al año. ¿Cinco millones? Cinco millones de plantas al año. Y tenemos la capacidad instalada. El híbrido tiene una capacidad instalada para llegar a producir treinta millones de plantas al año. Y nosotros sabemos de estudios que se necesita aproximadamente quinientas mil hectáreas de biomasa y doscientas cincuenta mil hectáreas para madres sólidas. Entonces, nosotros tenemos la confianza de que vamos a llegar a producir esa cantidad en unos cuantos años más. Bueno, acá el sustrato que soporta a las plantas madres es arena lavada, o sea, que es un sustrato inerte. ¿Qué logramos nosotros con eso? Logramos que nosotros por el sistema de riego aplicamos fertil riego. Entonces, nosotros tenemos el control de qué fertilizante podemos aplicarle a las plantas madres. Y aplicaciones siempre de fungicidas, insecticidas y más que nada. Pero nos enfocamos siempre en mantener las plantas bien fertilizadas, en buena nutrición, para que puedan dar estacas vigorosas. Estas plantas madres tienen aproximadamente ocho meses. Todavía no están en su máximo potencial. A los un años ellas empiezan a ver las estacas bien rustificadas, bien maduras, vamos a decirle, para obtener el mayor porcentaje de prendimiento. Y este lleva un periodo desde el momento del destaqueo hasta la venta, aproximadamente 90 días. Nosotros realizamos el destaqueo, consiste en cortar los brotes de las plantas. Entonces, de acá, destaqueamos y nos tiene que pasar una hora entre el destaqueo hasta que ingresa en la casa de vegetación. En la casa de vegetación, las plantas quedan aproximadamente de 25 a 30 días, porque tenemos materiales que enraizan más rápido que otras. Y después, una vez que enraiza, se lleva a casa de sombra o pre-rustificación y luego a rustificación. Y ese periodo dura aproximadamente tres meses. Ah, tres meses. Es tres meses entre destaqueo y para siembra en campo. El mismo sistema de operación, algunas utilizan una hormona de enraizamiento, que es para mejorar la capacidad de enraizamiento de ese material. La estaca, una vez que uno corta, se introducen en el sustrato y ese tiene que enraizar. La estaca tiene que dar raíces. Ya, ya, ya. Entonces, para inducir a eso es lo que utilizamos la hormona. Nosotros llevamos un control desde el momento de destaqueo hasta la rustificación. Siempre le ponemos un código característico a cada bandeja, entonces sabemos de qué material es, cuándo se destaqueó. Y hasta la rustificación llevamos ese control para siempre tener, vamos a decir, individualizados los materiales. Tenemos una planilla general en donde nosotros tenemos el control de cuántas estacas dan cada planta madre y entonces podemos saber cuántas estacas sale de un caletón, cuál es el material que da mayor cantidad de estacas y eso. Por lo general, estos materiales ya son mejorados genéticamente. Ya son plantas superiores en campo, que fueron seleccionados por tener un buen fuste, menor cantidad de ramas, bajo porcentaje de rascado, vamos a decirle, resistente a ciertas plagas, enfermedades. Entonces, esos materiales ya los que nosotros tenemos acá, ya, esos son las plantas madres. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que se hace leña. La de siempre. La de siempre. La de siempre. Date el gusto. Lácteos los colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos, los colonos ¡Qué gusto! Plastiagro, empresa 100% comprometida en comercializar productos de calidad Merinder, mallas media sombra, cordeles y cintas para tutor Norteni Plásticos, invernaderos, mulching, cobertura agrícola ING Carlucio, bandejas de germinación para producción de plantines únicas con tecnología alemana Contamos con campos experimentales donde probamos la calidad de nuestros productos Plastiagro, rubros agrícolas, a la hora de emprender su huerta somos su mejor opción ¡Cuente con nosotros! Genefor se caracteriza por tener materiales que están probados y por sobre todo que están adaptados al país El cliente que viene a comprar una planta no solo paga el costo del plantín Sino que paga la seguridad de llevar materiales que están adaptados al país Nosotros le brindamos información de cuánto crece por año La densidad de la madera, el porcentaje de rajado para distintos tipos de suelo Esa es la característica de la empresa Si se necesita aproximadamente 15 años, 17 años de estudio para lanzar, vamos a decirle, una planta madredal Y en el caso de madera sólida tenemos un turno de cosechadería de 12 años Y para biomasa está entre 6 a 7 años ¿Y la biomasa me decís para...? Para leña, carbón Porque uno antes de plantar tiene que tener bien definido qué objetivo va a llevar su reforestación Ya sea madera sólida o biomasa Ya que para ambos sistemas llevan tratamientos silviculturales distintos Los tratamientos que lleva la madera Por ejemplo, para madera sólida se tienen que realizar podas a las plantas Y para biomasa se planta y ya no se hace solamente la limpieza de las líneas y nada de podas No lleva Lo importante siempre es, por lo menos un año de plantación, mantener siempre limpia la línea Por lo menos un metro a cada lado Tenemos distintas densidades para, de acuerdo al objetivo que uno quiere realizar Por ejemplo, para biomasa entra mayor cantidad de plantas por hectárea Y para madera sólida entra menos Entonces, de ese lado viene a que tenemos que saber bien el objetivo de la reforestación Por lo general, hay gente que hace enriquecimiento de bosque también con eucalipto Pero no, siempre es plantación pura de eucalipto Para madera sólida tarda más que para madera Sí, solo que se realizan podas a partir de los ocho meses más o menos uno ya empieza a realizar podas con tijera Se realizan por lo general dos podas con tijera y después ya van con caños de aluminio Con serruchos especiales de caños de dos, cuatro, seis, ocho hasta diez metros Se llega a podar once metros y medio libre de nudo la planta para madera sólida Y eso, cuando se hace la marcación para poda, uno ya ve en campo, en situ, vamos a decirle Cuál es el mejor material para cuál se va a podar o cuál no Porque también se realizan raleos Se cortan aquellos árboles que no cumplen las características, vamos a decirle Propias para la madera sólida Que por A o B motivo crecieron menos que las demás Nosotros tenemos 20 hectáreas de superficie 200 de frente por mil de fondo Esto empezó como un sueño El sueño de ser el mejor vivero del Paraguay Y hoy en día estamos detrás de ese sueño Con la idea es tener la mayor producción La mejor infraestructura Y la mejor tecnología Tenemos dos invernaderos De 24 por 20 Que son invernaderos de Brasil La fábrica envía por parte El invernadero y manda Sus montadores para que vengan a armar ¿Cómo hacen con el agua? Tenemos un pozo artesiano y un tajamar de 3.6 millones de litros Para las plantas madres Solo riego por goteo Y después para el invernadero Tenemos microaspersores que se llaman foggers Que más o menos lo que hace es una neblina ahí dentro Que es para aumentar la humedad dentro del invernadero Después en pre-rustificación Es un proceso que generalmente duran 30 minutos Cortan las estacas y traen acá a estaquear Ellas fueron capacitadas por gente de afuera Cortadoras, vamos a decirle profesionales Y ahora mismo ellas ya tienen un nivel bastante productivo Están haciendo 5.500, 6.000 estacas por día Equivalen a 32 bandejas aproximadamente de esta casa Tenemos una sección que se carga exclusivamente De cargar los tubetes a las bandejas Como para que de esa forma no falten las bandejas a las estaqueadoras Una vez que termine el estaqueo Directamente pasa a la casa de vegetación Que son las estructuras donde mantenemos las plantas Por 25 días a un mes aproximadamente Son condiciones controladas de temperatura y humedad Y por lo general 78% de humedad Y una temperatura de máximo 35 grados Son invernaderos totalmente automatizados Cuando alcanza cierta temperatura Él empieza a abrir las ventanas Tiene dos ventanas laterales y tres cenitales La parte superior Las estacas tienen que ingresar en el invernadero Con cierta humedad en el sustrato El invernadero pasa a la estructura de media sombra Que se llama pre-rustificación Que es donde tiene 80% de luminosidad Entonces, sí, ahí se clasifican Se sacan aquellas plantas que por agua emotiva no enraizaron Y luego, alrededor de cinco o seis días Queda en la casa de pre-rustificación Y luego ya pasa a rustificación Que es a sol pleno Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, Selecta en el Este, también se deleita, Selecta. Le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con Selecta. Sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que se hace leca. Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Plastiagro, empresa 100% comprometida en comercializar productos de calidad. Quequila, las mejores semillas merecen los mejores sustratos. Quequila le ofrece 100% turba. Pandia, semillas hortícolas americanas con variedades adaptadas a climas tropicales. Contamos con campos experimentales donde probamos la calidad de nuestros productos. Plastiagro, rubros agrícolas. A la hora de emprender su huerta, somos su mejor opción. Cuente con nosotros. Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Rocalonzo, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta al Verde, kilómetro 4 y medio y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Rocalonzo. Este es un sistema de riego a base de foggers. Como están viendo, estos son los foggers, que lo que hace es una nebulización dentro de la casa de vegetación. Es un microaspersor. ¿Y aquello es el tema de humedad que vos me estabas hablando? Sí, ese es el sensor de humedad y temperatura. Constantemente él lanza ciertas mediciones de qué porcentaje. Entonces, cuando él baja de cierto porcentaje de humedad, por ejemplo, si le programamos 75% de humedad mínima, él baja a 74%, él directamente acciona los foggers para aumentar de vuelta la humedad relativa dentro de la casa de vegetación. Es una malla, se llama luminet, que es, la abrimos cuando hace demasiado calor. Y ahí arriba están las ventanas, tiene tres ventanas cenitales, que se accionan también cuando alcanza cierta temperatura. Abre y cierra en solas, sí. Por ejemplo, 35 grados, entonces él empieza a abrir. Hasta bajar a 33, más o menos, él empieza a cerrar de vuelta. Tenemos un generador, para esos casos, un generador que nos da bastante seguridad en ese aspecto. Cuando la energía baja, directamente ya entra automático, trabaja el generador. Sí, esta es nuestra sala de bombas, donde tenemos instalados nuestros motores de plantas madres, vegetación, pre-rustificación y rustificación. Sí, tenemos dos motores de cuatro, dos de diez y dos de quince. Los de cuatro son para pre-rustificación, los de diez para vegetación y los de quince para rustificación. Una bomba principal con su correspondiente bomba auxiliar en el caso de que, por algún motivo, tengamos alguna falla en los motores. Sí, este es nuestro panel principal, donde se comanda todos los riegos. Se puede hacer manual o también riego automático. Allá, que manda los comandos, por ejemplo, de rustificación, envía un comando acá y él ya acciona la bomba. No hace falta accionar acá, sino que de rustificación ya podemos realizar los riegos. Y ese es nuestro tanque de Ferti Riego de las plantas madres. Ahí es donde nosotros probamos el caldo de Ferti Riego. Como pueden observar, hay un mezclador dentro. Lo que hace es mezclar la solución. Tenemos nuestra bomba, que lo que hace es inyectar el riego a las plantas madres. Tenemos once tipos de fertilizantes. Para diferentes, once tipos de fertilizantes. Los macronutrientes, por lo general, llevan mayor cantidad que los microelementos. ¿Y esto de cuántos litros es? Es un tanque de dos mil litros, pero nosotros hacemos preparado de mil litros. Generalmente dura tres días aproximadamente. ¿Y eso cuando usted periódicamente hace? Periódicamente, sí. Realizamos hasta ahora cinco fertilizantes por día en plantas madres. Las plantas madres tienen que estar bien nutridas para que puedan dar estas casas, vamos a decirles, sanas, vigorosas, para que sea más fácil el enrizamiento en casa de vegetación. Esta es una zona de prerustificación, en donde traemos a las plantas una vez que enrizaron en las casas de vegetación. Por lo general, lleva un mes. Cuando se estaquea y lo que se obtiene en un mes es las raíces ya pueden observar allá afuera. Esta es ya una planta de aproximadamente 35 días aproximadamente, que se queda acá por cinco días, luego pasa a rustificación, en donde se hace una separación a modo de poder desarrollar ya la planta. Sí, es producción local. Hay una fábrica que inyecta los tubetes acá en el país. Las cajas trajimos de Brasil, una empresa brasileña. Sí, la gente de Brasil trajo todos los productos ya allá de Brasil. Esto tiene que ser así, con esos materiales, ¿no? Así mismo, esos materiales. ¿Es para proteger de algún insecto o de un pájaro? También, sí. Sirve para dos cosas, para la luminosidad y también para proteger de los insectos, una malla antiáfida. Y acá básicamente lo que se hace es separamos aquellas plantas que no enrizaron por algún motivo y luego eso llevamos las bandejas a rustificación directo. ¿Las que no enrizaron? Las que enrizaron llevamos a rustificación. ¿Las que no enrizaron, qué hace con ellas? Y ese llevamos para la limpieza de sustrato y se hace esterilización de los tubetes. ¿Y se vuelve a utilizar esas plantas o esas plantas ya no sirven? No, esas plantas ya no sirven. En esta es nuestra zona de rustificación. Tenemos una hectárea de rustificación en donde está dividido. Tenemos seis letro válvulas. Podemos hacer riego de seis zonas distintas en estas una hectárea. En esta parte lo que nosotros hacemos es realizamos la separación de las plantas que vienen de prerustificación al 30% de la bandeja. Para que ella tenga un espacio para que pueda entrar aire y también aprovechar mejor la energía solar. Hacemos dos aplicaciones de fertirrio por ella. Tratamos de hacer un fertirrio de conductividad electrica 2000. Bastante buen fertirrio, vamos a decirle. Y una vez que tenemos plantas que van a irse para el campo, pasa al otro sector donde estamos viendo aquel sector. Ya son plantas que están listas para irse al campo. La última parte, sí. Fertirrio lleva menor cantidad, pero riego de todos son prácticamente iguales del requerimiento que lleva. ¿Y la cantidad es menor a qué? De fertirrio, sí. Sí, estas son plantas ya terminadas. Como pueden ver, un buen desarrollo radicular. Buena parte aérea. La raíz está sujeta al sustrato. Y este es el gran dispuro. Y este es un híbrido. ¿Vos me querías hacer una observación justamente en cómo se hacen los híbridos? Sí, el híbrido es la cruza de dos variedades de una misma especie. Y este es un clon de grande y puro, una sola variedad. Una sola variedad. Sí. Estas son plantas ya para un cliente. Se están preparando para ir al campo. ¿De cuántas plantas vamos a tener? Y aproximadamente 65.000 plantas estamos preparando para el campo. ¿Para qué parte del territorio nacional? Este va para Curuguete. Tenemos clientes que llevan 20, 100 plantas. Y tenemos clientes que llevan 200.000 plantas, 500.000 plantas. Tenemos una página web y también por correo electrónico y nuestro número de teléfono. ¿Qué número de teléfono? El número de teléfono es 81382-800. Y el correo es Geneforza, arroba gmail.com. Y así llegamos al final de otro capítulo más de Paraguay Productivo. Hasta otro programa. Aquí por Paraguay TV. Paraguay Productivo fue una presentación de Agua la Costa y la naturaleza te la recomienda. Yerba mate selecta. Si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga. Motos Taiga. Solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Plastiagro. Rubros Agrícolas. A la hora de emprender su huerta, somos su mejor opción. Con los auspicios de Lácteos Los Colonos. Y lo bueno de todos los días. Coarco. Inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás. Desde 1907. Siempre la primera óptica del país. Siempre la primera óptica del país. La producción de eucaliptos para reforestación representa una alternativa interesante para el productor. En la actualidad, la obtención de plantines se lleva adelante mediante clones, con el objetivo de obtener materiales idénticos de calidad, forma, crecimiento y sanidad adecuados. Hoy, Paraguay Productivo, visita el vivero Genefor. Acompáñenos. La variedad que es Grandis Puro, los cuales tenemos 7 híbridos y un puro. Híbridos son la cruza de dos especies. Dos variedades de una misma especie, perdón. Y los puros son un mismo material, un material solo. Por ejemplo, el Grandis Puro. Estas plantas madres que están acá tienen distintos lugares. Tenemos algunas que son de Sudáfrica, otras que son de Australia y algunas de Brasil. En el país, que están acá, se han estudiado un área más difícil. ¿Qué es el clan de la Liga? ¿Qué es el clan de la Liga en la Liga? ¿Qué es el clan de la Liga? ¿Qué es el clan de la Liga? ¿Qué es el clan de la Liga? forestal ya que nosotros estamos trabajando exclusivamente en la producción de clones entonces de ahí viene el nombre de Genefort si tenemos ocho tipos de variedades entre entre híbridos y una nosotros ya trajemos híbrido ya de hecho acá lo que nosotros hacemos es multiplicar las plantas madres acá tenemos 58 mil matrices 58 mil plantas madres que nos dan para producir 5 millones de plantas al año 5 millones de plantas al año y tenemos la capacidad instalada el híbrido tiene una capacidad instalada para llegar a producir 30 millones de plantas al año y nosotros sabemos estudios de que se necesita aproximadamente 500 mil hectáreas de biomasa y 250 mil hectáreas para manera sólida entonces paraguay productivo es una realización de aventuras del paraguay presentado por agua la costa y la naturaleza te la recomienda yerba mate selecta si de hierba se trata que sea selecta motos taiga sólo una buena moto puede dar 10 mil kilómetros de garantía plastiagro rubros agrícolas a la hora de emprender su huerta somos su mejor opción con los auspicios de lácteos los colonos y lo bueno de todos los días coarco inspección técnica vehicular con el apoyo de óptica garrón de estela y miguel acosta imas desde 1905